Sí, sí. Estamos todos. Bueno, escuchen. Ya estamos bastante con las pelotas llenas con lo que nos acaba de pasar con nosotros. Idiota que tuviera un problema hoy a ustedes. Necesito que nos cuenten qué mierda pasó hoy en la puerta de nuestro barrio. Tano, ¿cuántas vos o cuánto yo? ¿Cuántas tú que tú estabas desde antes? Eh, bien, muchachos. Literalmente me la pasas todo el día despertas, así que les tengo un concepto completo. Estoy gritando, a ver. Básicamente, los locos dejaron un auto tirado por el lado de fábricas, los IDP. Uno de los nuestros lo ganzó. Cuestión que después los encontró de los monitos. Dijeron que no trabajaban para nadie, que esto que está otro, como la mayoría de la gente que nos vamos cruzando. De la nada le cayeron seis monos en el Venice a él. Diciendo que eran los IDP y que querían el auto. Bueno, lo cual él se empieza a escapar, él estaba solo. Y cuestión que está escapando y se le suman dos autos más. Un total de IDP. En ese transcurso que lo están siguiendo a él, nosotros nos sumamos. Éramos tres chicos más. Literalmente éramos cuatro. Y después se suma el que tengo a mi lado, Tano. Y el muchacho de allá de gorrito. Como mucho. El viejo. Bueno, Tom Curric. El viejo. Bueno, somos seis contrarios. La cuestión es que la idea del chico que robó el auto, Tyson, era llevarlos para más abajo. Tipo para zona de basurero o algo por el estilo. Cuestión que los locos estos, los IDP, tiran a fundir el auto. Le fundieron el auto y quedó literalmente en medio de su barrio, al lado de la taquería y en la puerta de su barrio. Cuestión que nos damos los tiros, toda la huevada. Y no sé en qué cabeza cabe, algún IDP le disparó a ustedes. Y se armó el despelo. Claramente no sé quién fue el chico que sacó la M4 y un par más que sacaron a una nueva ahí. Ahí está. ¿Lo seguro de eso? ¿100%? Sí, sí, 100%. Ninguno de nosotros le disparó a ellos. Yo tengo una versión poco parecida. Pero a ver, a mí el auto que me empezó a disparar primero, o sea, pasé, me dispararon con una tech que me paró el auto y cuando volvía a salir, a mí el que se me paró fue el elige negro. Y me empezó a disparar dentro del auto con un loquito más. No, ok. Que fue cuando apenas me bajé, que abatía el primero, me empezó a disparar atrás. Y ahí, bueno, me empezó a seguir hasta los techos. Sí, sí, cuando ya nos dimos cuenta que eran ustedes, uno de los families, lo dejamos de disparar. O sea, dijimos, ¿para qué vamos a tener un conflicto si esto es una equivocación? Bueno, yo apunteé a uno de ustedes pensando que era un IDP. Y el loco me dijo, yo soy de los families, y entonces... Claro, eso fue Alexis, pero bueno, eso fue después. El problema que nosotros teníamos era con IDP, entonces no tenía por qué seguir. Igual, un segundo, pausa. ¿Qué te pasó, Alexis, vos? No, nada. Yo estaba hablando con el PD, me dijo que lo habían cagado a tiro. Como yo tenía una pistola, pero no tenía más nada, empecé a caminar por la zona y ver qué onda. Y cuando me dijo que lo tenían rodeado en un techo, empecé a dar vuelta a ver si había alguien. Apareció el chico este con un auto y me apuntó y me revisó. Y después me preguntó para quién laburaba. Y cuando le dije que era de los families, Roddy me dijo que se había confundido, que no pasaba nada. Y cuando le pregunté yo de quién era, no me quiso decir. ¿Por qué no le dijiste para quién eras? Porque no le creí, porque jamás lo había visto. No creí que sea de los families, porque no tenía nada verde. No, no tenía nada verde. ¿Dónde te estabas cagando a tiro vos? Eso fue detrás de la taquería a dos cuadros. Fue en la gasolinera, a la vuelta de la taquería. Por ahí, sí. Bien. Sigan, ahora. Claro, o sea, cuando lo viste Alexis, fue cuando lo viste Alexis, que fue el buen chico que está allá. Ya después que había batido, que hacía cuatro. El primer día, los tres que me sirven al techo. Ahí fue donde viniste y me dijiste, no, que no sé qué, que te pido disculpas. No sé quién fue uno que cuando lo estaba cacheando. No sé quién fue uno que cuando lo estaba cacheando, fue el que me dijo, no se llamó Oscar a usted, te pido disculpas. Fui yo, fui yo, fui yo. Porque no entendemos en qué momento usted salga a formar parte de ese tiroteo. Sí, por lo tanto no nos enteramos en qué momento. Yo pensé, lo que llegué a pensar es que ustedes nos tiraron a matar o algo así, porque nos estábamos tiroteando cerca del barrio. Llegué a pensar eso, que fue algo de ese tiro. No, yo estaba en mi barrio, saqué el auto, pero atacaría a buscar combos. Y realmente yo vio lleno por la calle, vi los autos cruzados, porque ni vi que se estaban tiroteando. Y cuando pasé, salió uno de uno de los bloques del otro bloque de al lado, con una tech, y me pinchó toda la rueda y me acabó de tiro. Después se me bajó uno con un arma larga de al frente, y me empezó a disparar al jester. Llegué al barrio, tío, el auto venía recién del venis de reparo de hacer un full. Y me dejó naranja, literalmente, a los corchazos. Llegué al barrio como pude, lo guardé, saqué la rack, saqué el búfano, y salí. Y ahí ya ni me chupongo, sea usted, sea quien sea. Me estaban tiroteando en la puerta de mi barrio, saqué la rack y le dije a qué vi. Sí, se pinchó todo. Sí, 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 ahí quedó la... Porque en realidad los IDP desaparecieron. Sí, sí, los IDP se fueron. Es más, nosotros estábamos, para que te de una idea, estábamos todos con pistolitas. Esos que dispararon fueron los IDP, literal. ¿Y quién es el de camiseta de universitario o algo así que escuché? Claro, creo que dijiste tú que era camiseta de universitario, tenía. Nuestro, estaba yo solo y Alexis. No, no, pero tú y aviso, ¿no? ¿Puede ser Alexis que estaba junior, con una campera o una camiseta? Campera, campera. Creo que era Perú. ¿Vos sos big, me lo confirmás? Porque hoy lo vi a Perú, creo que estaba con una azul, puede ser. O sea, ¿se están refiriendo a alguien de nosotros? No, nosotros nos estamos refiriendo a que uno de ustedes dijo que el que le disparó tenía camiseta universitario. No, no, yo soy, ni idea. Estaban todos vestidos de colores claros. Gris, crema, y así. Sí, los IDPs manejan gris. Por eso, a lo que nos dijeron ustedes, nosotros pensamos que un IDP le disparó, porque ninguno de nosotros estaba... Yo disparé a una persona que estaba en un techo, que había abatido como dos o tres nuestros. Pero yo no sabía. Bueno, yo en ese momento pensé que ese tipo era el último IDP que quedaba. Dos o tres nuestros, entonces los que corrieron a bósped ahí eran de ellos. No, no, a mí el que, los que me corrieron arriba, que fueron los que abatí, eran de los chicos que están acá. Que fue el que tenía la chain. La de los indeportables, mi hijo, que está acá al lado mío, y uno que... Estás vestido de verde. Yo sí. Estoy vestido igual que ahora. Entonces, no entiendo la confusión de IDP con un family. Tres personas fueron a correr ahí vestido de verde. No estaría entendiendo. Era el pantalón. Son lo único que tenían el pantalón. No tenían la bandana, nada. Nosotros cuando yo le vi al pantalón, dije, uy, qué cagada. Porque ahí entendí la situación. Porque literalmente no vimos en ningún momento un IDP con un arma larga. Para que te den idea. Sí, lo mismo yo. Cuando vi al tipo de los pantalón, con ese pantalón, le dije acá al viejo que se retirara porque era una de los family. Se retirara porque no era la IDP. Muchas confusiones, ¿no? ¿No te parece? Sí, fue un momento de Adrenalina. Literalmente eran 10 monos contra nosotros, 6. Y lo primero que pensamos en abatir a todo lo que se movía. No, y aparte que al final, como él dice, le dispararon con una tech y nosotros no tenemos tech. Ni siquiera en nuestro barrio. Porque te di una idea. Básicamente los tipos que le dispararon a ustedes fueron los IDP. Sí, sí. Y nosotros siendo... Y como reacción de ustedes, bueno, de él, nos dispararon a nosotros. Y ahí no sabían que me gustaban. Estaban mis vestimentas, grips, crema, blanca, ropa clara. No, y se entiende. Es que yo tampoco los distingo porque yo no conozco mucho a los chicos. También tenían la cadena. A ellos no los distingo. A los IDP de mis compañeros. Opa. Sí, 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 sí. ¿Me entiendes? Una pregunta. Por algo también me acerqué yo después a... Me acerqué a decirle que... Bueno, teníamos que hablar después. Porque para qué armar tanto quilombo, ¿sabes? Una pregunta a ustedes, chicos. ¿Los IDP los portaron a ustedes o a ustedes a ellos? Ellos a ellos. Ellos a él. Ok. Y nos fundieron el auto detrás de los tangos. Y nos fundieron en nuestro barrio. O sea, los IDP son los que iniciaron el tiroteo ahí en la taquería. Sí, básicamente. Igualmente, escuchen una cosa. Para mí... Hicieron cualquier idiotez. Y por lo menos a mí no me deja contento eso. No sé qué pensarán los demás. Que se confundan o no, ya es problema suyo. A mí no me interesa si se confunden o no. Más sabiendo que el auto S salió de nuestro barrio. Más sabiendo que le dispararon a él vestido como está ahora. Con los pantalones y la cadena. Y que aún así, que dijeron que no lo corran o no lo busquen. Porque Family fueron tres personas. No una. Uno cayó, fue otro, cayó, fue otro, cayó. No, no. Eso fue después. Eso fue después. Bueno, eso fue después. Están cambiando la historia cada un segundo. No, no, no. Fueron los tres primeros y después dijeron. Primero fueron los tres y después él se cruza con Alexis. Es eso lo que dijeron. Voy a hablar ya. No pienso hablar mucho porque la verdad no estoy como para hablar. Pero nada, ya hablando ahí con los chicos, simplemente estuvimos analizando la situación y lo vamos a dejar como una advertencia. ¿Ya? O sea, entiendo que haya confusiones, equivocaciones, pero este tipo de cosas no pueden estar pasando y menos de manera seguida. Si es que llega a pasar una segunda situación. La vamos a perdonar por ahora y a la otra gente la vamos a hacer mierda. Pero si vuelve a ocurrir algo como esto, no vamos a tener la nobleza de hacer lo que hacemos justo en esta reunión. ¿Ya? Si llega a pasar una próxima confusión o alguna estupidez de ese estilo, no vamos a hacer una reunión. Vamos a ir directo a su barrio y lo vamos a cagar a tiros. Pero esperemos no llegar a eso. De ahí en más sería todo. No sé si alguno de los negros tiene que hablar algo, tal. Es que nos confundimos los dos. Ellos los IDP dispararon al muchacho que está enfrente mío. ¿Cómo es tu nombre? Yo diría que no defendieran para nada a los IDP. Los IDP, ahora me voy a encargar yo de hacer los mierda. Los IDP dispararon a nadie. ¿Ustedes también? Adelante. Los IDP le dispararon a nadie. Él me disparó a mí. Yo agarré y me pegué a la vuelta de la manzana y le disparé a él. Ya está. Bueno, no importa, no importa. Igual entiendo que sea una confusión, tal. Por eso quedan un aviso. Porque lo estuvimos hablando con los negros y sabemos que las confusiones pasan, pero no pueden pasar tan seguido. Como les digo, si llega a pasar otra confusión de ese estilo una próxima vez, ya saben lo que va a tocar. Igual les recomiendo no tirotearse en barrios bajos, o por lo menos en barrios bajos, no en mi zona.